De una buena vez, de una buena vez, ahí está la foto, la foto oficial, ganadora de la mejor FM 92.5 Nada más ¡El aplauso! Vamos a prestar el micro por si tiene algo que decirme, compadre Compadre, ¿cómo se siente esa noche? Oh, genial, genial Qué barro, qué profundidad, eh No, no, qué sentimiento No, no, sí, la verdad, hasta yo me enamoré de él Oh, qué bárbaro, yo también Oye, compadre, Gustavo, pero me platicó un pajarito que trae por ahí, no sé, que algo, algo pasó en tu cabeza Ajá, ¿qué pasó, güey? No, en esta, en esta, que te hizo ir más allá, como dijo Leon, más allá de lo evidente Es correcto Compadre, ¿qué pasa por tu cabeza esta noche? No, simplemente, este, pues le quiero decir a mi pareja Cinco años Lo mejor de su vida Eh, lo mejor que le ha pasado Espérate, güey, tu pareja está acá, güey, espérate, 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 güey No, es que me va a perder Amor, lo mejor que me ha pasado Sabes Este, hemos bateado mucho Hemos pasado por muchas Este, y quiero decirte Ya, y es hora Cinco años ¿Te quieres casar conmigo? De corazón a corazón Vete, vete, compadre ¿Y qué dijo? Porque no supe qué dijo No supe que no dijo nada Obvio que sí Claro, sí Dijo que sí Un besote, compadre Cerramos esta unión con broche De oro De oro Mira más Adelante Ahora La vida es que Dios no se vive esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa Y no sé lo que me hiciste pero me fascina Me gusta demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día Claro, aunque sea que un desnudo aquí a mi lado Más como recorrer las curvas de tus nervios Y al verbo la pasión más de cuarenta grados Para que te volvieras más indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que pertenecer Al todo tu sentido Después de estar contigo Ahora me siento bien Estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que sí Dice que da para la pena ¿Dónde cantamos? Porque sabes ¿Y qué? Cerremos nuestra historia No sé lo que me hiciste pero me fascina Me gusta